Reconocimiento, búsqueda y promoción de calidad son algunas de las metas en las que de forma activa están comprometidas las instituciones de educación superior y el Estado. ¿Qué se está haciendo en la actualidad y cuáles retos plantea esta meta serán el tema central del programa de hoy? Y en nuestro habitual segmento y cómo es la historia, les contaremos algunos de los cambios que ha experimentado la planta física y los programas académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, preparándose para el serio proceso de acreditación en el que actualmente trabaja. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy revisaremos el tema de la acreditación en la educación superior, uno de los más importantes mecanismos con los que cuentan actualmente las universidades de nuestro país para alcanzar niveles óptimos de calidad y cumplimiento de sus objetivos. Y en nuestra sección y cómo es la historia, revisaremos cuáles han sido los cambios que ha sufrido la Universidad Pedagógica Nacional en planta física y en programas académicos, con el fin de lograr en un futuro su propia acreditación de alta calidad. Así damos inicio a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. La educación superior en Colombia se encuentra ante la necesidad de responder de manera creativa al cambio del contexto en que se desarrolla, que afecta al quehacer de las instituciones y el modo como ellas han de asumir sus responsabilidades sociales. El conocimiento tiene hoy una importancia central en la producción. De él depende, crecientemente, la riqueza de las naciones y es un medio indispensable para el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. La reciente legislación colombiana, derivada del nuevo ordenamiento constitucional, ha procurado atender estas necesidades de cambio. El Estado, las comunidades académicas y las instituciones trabajan actualmente en conjunto para lograr una educación superior de alta calidad. La acreditación en general es un reconocimiento público a la alta calidad de un programa académico o de una institución. Nosotros hemos venido desarrollando y fortaleciendo un sistema amplio de aseguramiento de la calidad. De tal manera que exista la acreditación de alta calidad, que en la ley colombiana es voluntaria. O sea, una institución que considere que cumple los requisitos que ha seguido un proceso de autoevaluación, que es la etapa inicial de la acreditación. La acreditación presenta la documentación al Consejo Nacional de Acreditación para que se haga ese reconocimiento público. La acreditación de alta calidad es esa segunda etapa, segundo nivel, y que tiene un tercero que es la acreditación institucional. O sea, cuando la institución en su conjunto y en su integralidad cumple unas condiciones muy altas de calidad, cuando tienen dentro de su política el mejoramiento continuo, entonces pueden acceder a la acreditación institucional. La acreditación previa es un proceso de carácter obligatorio establecido por la Ley 115 de 1994 y reglamentada en el Decreto 2566 de 10 de septiembre de 2003, que busca el cumplimiento de requisitos mínimos de calidad para la creación, organización y funcionamiento de programas de pregrado y de especialización en educación. Y más que acreditación previa, pues fue un término que se utilizó para los programas de educación. Hoy en día eso se generalizó y en lugar de acreditación previa hablamos del registro calificado, que es un reconocimiento y autorización para ofrecer un servicio previo a esa verificación del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad. La acreditación previa es una condición necesaria, tanto para ofrecer el programa como para acceder a la acreditación de alta calidad. A diferencia de lo que ocurría con la acreditación previa, que es de carácter obligatorio, la acreditación de alta calidad y la acreditación institucional son un proceso voluntario y temporal, mediante el cual los establecimientos de educación superior del país le garantizan a la sociedad y al Estado que sus programas de formación cuentan con los estándares necesarios de calidad y cumplen con sus propósitos y objetivos. Tiene tres fases, el proceso de autoevaluación, la acreditación de alta calidad de los programas y la acreditación institucional. La autoevaluación es el estudio llevado a cabo por las mismas instituciones a sus programas académicos, sobre la base de los criterios, características, variables e indicadores definidos por la Comisión Nacional de Acreditación. En este proceso, la institución asume el liderazgo de la evaluación y propicia la participación amplia de la comunidad académica en él. Su propósito final es que las universidades se autoevalúen, que ellas mismas encuentren sus falencias y busquen cómo mejorarlas. Yo creo que aquí el impacto ha sido muy grande, especialmente generando una cultura de la toma de conciencia de la situación en que se encuentra cada una de las instituciones, pero más que eso, de conocerse y de poder, en esa misma medida en que uno se conozca, tomar acciones conducentes al mejoramiento de las situaciones que se precisan a partir de un proceso de evaluación. Entonces, con eso, las universidades, autónomamente, dijéramos, desde su interior, han venido dinamizando procesos de autoevaluación, ya que finalmente eso conduce a un beneficio muy grande de la institución, en cuanto está mejorando continuamente sus parámetros, su situación, y en que los estudiantes que acceden a ella, lógicamente, van a tener un mejor acceso a la educación. Yo pienso que esto ataca a uno de los problemas grandes de Colombia, y es que sin calidad, dijéramos, en la educación, no hay equidad. Es decir, no es lo mismo un estudiante que accede a una institución cuya calidad está puesta en entredicho a uno que accede a una institución cuya calidad ya ha sido demostrada públicamente. La Ley 30 de 1992 plantea el concepto de calidad de la educación superior y determina la creación del Consejo Nacional de Acreditación. El Consejo Nacional de Acreditación lleva, tal vez, ocho años ya de actuación en el país. Sé que en este momento hay alrededor de diez instituciones que están en proceso de acreditación institucional. Ya hay cuatro que tienen esa acreditación y el nivel de trabajo que tienen con las instituciones y sus programas es muy grande. Si uno mira que para cada programa tienen que nombrar pares externos para que se dirigen a las instituciones, las evalúen, eso, además de requerir recursos, dijéramos, de orden financiero, hace necesario que haya una comunidad académica muy sólida en el país porque en este caso es la misma comunidad académica la que es delegada para hacer la evaluación en las diferentes instituciones y programas. Entonces, a veces, tal vez, el problema ha sido que no hay suficientes pares para atender toda esta demanda que tiene el Consejo Nacional de Acreditación. La acreditación de alta calidad es un mecanismo voluntario y temporal mediante el cual el Estado da fe pública sobre la calidad de un programa con base en un proceso previo de evaluación en el que intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. Para entender el concepto del CONACES, además de entender que CONACES significa el Consejo, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, es importante entender cuál es el contexto en el cual surge CONACES. CONACES surge en un momento en el cual Colombia había dado un paso muy importante en la acreditación, la acreditación de sus programas académicos de alta calidad y la acreditación también de alta calidad de las instituciones de educación superior. Era entonces necesario hacer un paso anterior y era la evaluación de la calidad preliminar de estándares iniciales de los programas académicos y de las instituciones que se creaban a nivel nacional de educación superior. Es por eso que surge CONACES, como una instancia que evalúa la calidad tanto de las instituciones como de los programas académicos en esas condiciones iniciales de creación de los mismos. CONACES está conformado hoy en día por cuatro salas. Una sala de programas, una sala de instituciones, una sala de maestrías y doctorados y una sala general. El propósito de la acreditación institucional es examinar prioritariamente la claridad, la pertinencia y el cumplimiento de los objetivos expresados en las misiones y proyectos institucionales, la pertinencia social de esas misiones y proyectos y las realizaciones de la institución globalmente considerada. Cualquier institución debe mirar la calidad desde tres dimensiones, es una dimensión de tipo universal en el sentido de que hay unos criterios, hay unos principios que son universales a la educación superior en todo el mundo, en toda la globalidad. Hay otra dimensión que es la dimensión que tiene que ver con la normatividad, entonces la calidad tiene que ajustarse a lo que pide, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el IFES, el CONACES, y también tiene que ver con lo que plantean las academias, los grupos de investigación, las asociaciones, las agremiaciones. Y una tercera dimensión sería la que tiene que ver con lo específico de la institución, es decir, cada institución tiene su propio proyecto académico, su propio proyecto pedagógico y lógicamente tiene sus propias dimensiones, lo que quiere y su filosofía. La acreditación institucional y la acreditación de programas son complementarias. La primera se orienta hacia la institución como un todo, la segunda considera sus partes integrales o componentes fundamentales. Por eso, la acreditación de programas debe fortalecer la institucional y esta, a su vez, estimular la de programas. Realmente es un proceso que exige una movilización muy grande en toda la universidad. Se requiere de participación, de compromiso, de estar actuando todos con la idea de que la evaluación nos conduce a tener claridad sobre en dónde estamos y cómo estamos en relación a lo que queremos ser. Ha sido difícil, en general, el recopilar toda la información, dijéramos, de soporte que se exige para que los pares o el Consejo, en el momento de verificar si nuestro informe es válido, tenga acceso a toda esa documentación de soporte. Ahí tal vez ha sido como la dificultad mayor. Las estadísticas de acreditación disponibles a finales de 2003 no son muy alentadoras. De los 6.000 programas de pregrado existentes, 195 se encuentran acreditados, tan solo un 3% del total. 412 están en proceso de acreditación, lo que equivale a un 6%. Por lo tanto, el 91% de los 6.000 programas de pregrado existentes en el país se encuentran sin acreditar. Cuando uno mira ya en la parte de la educación, entonces uno encuentra, y especialmente en la educación superior, que la calidad, pues, por lo general, se ha venido a trabajar más en dos formas. La primera, como que haya coherencia entre la misión de las instituciones y sus funciones. Y la segunda, se entiende más como ese proceso de reflexión permanente que permite que las universidades vayan progresando, vayan mejorando en todos sus sentidos. Como hemos visto hasta ahora, la acreditación es un reconocimiento público que se le hace a la alta calidad de un programa académico o de una institución, que comienza con una acreditación previa que es de carácter obligatorio. Prosigue con un proceso valorativo y temporal en el que inicialmente se realiza una autoevaluación de cada institución para finalizar con una acreditación de alta calidad o acreditación institucional. Veamos ahora qué avances ha logrado la Universidad Pedagógica Nacional en este tema. Digamos que el primer beneficio sería el tener un reconocimiento no solamente del Estado, sino de la sociedad, respecto a la calidad de los procesos formativos que ellas tienen. También podríamos afirmar que va a tener un impacto en la asignación de recursos por parte del Estado, dado que dependiendo de unos criterios que ya se han establecido, pues las universidades que tienen más acreditación de alguna manera tienen más acceso a esos recursos. La Universidad Pedagógica Nacional se encuentra actualmente en un arduo proceso de autoevaluación, requisito inicial para acceder a una acreditación de programas de alta calidad. Este proceso arrancó en el año 2002, después de haber aprobado las condiciones de acreditación previa en el año 2000. Formamos un grupo donde colaboran tanto docentes como estudiantes, son los encargados de realizar el proceso de autoevaluación. Vamos actualmente a la segunda fase. Lo primero que hicimos fue una jornada de concientización en donde la comunidad educativa aprendió sobre qué era el proceso de acreditación, sus puntos positivos y sus puntos negativos. Después hicimos una jornada de ponderación de características en donde se ponderó, ponderó, como la palabra lo dice, cada una de las características que plantea el CNA para el proceso de acreditación y actualmente estamos realizando el documento final para enviarlo a los pares académicos, estamos esperando la visita y el plan de mejoramiento. La universidad pedagógica ha venido en un proceso de acreditación inicialmente, lo que se llamó acreditación previa, que fue una exigencia para todas las facultades de educación y las universidades que formaban profesores. Todos nuestros programas están acreditados en acreditación previa. Actualmente nos encontramos en un proceso de acreditación de calidad de todos nuestros programas. 7 programas están ya en la parte final de este proceso, esperando la visita de los pares evaluadores que serán próximamente asignados por la Comisión Nacional de Acreditación. El resto de programas de pregrado están ya también en la etapa de elaboración del informe final de autoevaluación para que sean asignados sus pares y tengamos entonces acreditados nuestros 15 programas de pregrado que en este momento tenemos. Maestrías, especializaciones están acreditadas ya previamente y actualmente estamos en el proceso de registro calificado para el doctorado en educación. Pues la primera expectativa que tengo es que nos acrediten por mucho tiempo. Igual nos brinda, nos da, se dan cuenta los demás que hay muy buena calidad aquí en la universidad. Como estudiante de eso, de pronto para un futuro también se van a dar cuenta que estudian en una buena universidad. Y es que mucha gente pueda que tenga la misma oportunidad que yo tuve de estudiar acá. La idea es mantener en la universidad un proceso permanente de autoevaluación que nos permita asegurar la calidad de lo que estamos haciendo. Pero adicionalmente a la acreditación de calidad de todos nuestros programas, estamos trabajando para lograr la acreditación institucional, con lo cual la universidad podría tener presencia en todo el territorio nacional sin necesidad de los registros previos que se exigen para cualquier extensión de los programas. Hasta ahora hemos aprendido sobre la acreditación en la educación superior y los avances que en este tema ha conseguido la Universidad Pedagógica Nacional y sus expectativas frente al futuro. Ahora vamos a nuestro segmento y cómo es la historia, donde les contaremos los cambios que ha experimentado la universidad en su planta física y en algunos programas académicos para lograr la calidad que exige el proceso de acreditación en el que en la actualidad trabaja arduamente. La universidad es una de esas instituciones públicas, en el sentido de ser un patrimonio de los colombianos, construido con el esfuerzo de varias generaciones, que desde el año de 1955 iniciaron toda la actividad que va conduciendo sistemáticamente a concretar un cúmulo de conocimientos, una comunidad académica, una experiencia de maestros formados, 35.000 egresados. Bibliotecas, elementos de formación, laboratorios, experiencias, relaciones, comunicaciones con otras instituciones, con otras comunidades. Música 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 Y ese conjunto de elementos le pertenece a la nación y la nación somos todos. En la medida en que una nación está constituida por un pueblo, por una constitución, por un territorio y por una historia común, pero con el correr del tiempo y ante la urgencia de formar educadores y con la condición de ampliar las coberturas al servicio de la educación superior, la universidad hoy por hoy ya no cabe en lo que antiguamente fueron sus instalaciones. Y lo que me encontré como rector nombrado el año pasado es una presión sistemática por espacios físicos para poder localizar, situar los equipos de trabajo, los proyectos, los programas, las facultades y darle una perspectiva amplia a lo que significa la Universidad Pedagógica Nacional hoy, en el año 2004. La Universidad Pedagógica Nacional El sentimiento de lo público que la universidad expresa, su servicio y su compromiso con la educación y el propósito fundamental es que la universidad sea el único monumento que la nación le hace al maestro, porque creo que tenemos una deuda grande con el maestro. Y al hacer este campus una expresión artística, es también una condición de reconocimiento a los educadores que por siglos han construido el pensamiento de nuestra nación. En el 2010 podríamos estar contando ya con la totalidad de los elementos que conforman nuestra universidad, más las unidades de servicio y de administración. El proyecto estaría completamente desarrollado en el 2010. Y está la oportunidad de ampliarlos si la universidad hacia el futuro recibe más estudiantes, hasta una capacidad equivalente a 26.000 estudiantes. Como hemos visto, el tema de la acreditación es de vital importancia para el mejoramiento de la educación superior en Colombia. Pero recordemos que esta no debe ser entendida como un fin, sino como un medio que permita el mejoramiento continuo de los programas y de las instituciones de educación superior en nuestro país. También tuvimos la oportunidad de conocer los cambios que ha experimentado la Universidad Pedagógica Nacional para alcanzar la acreditación de alta calidad. Muchísimas gracias por su compañía y esperamos encontrarnos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. La Universidad Pedagógica Nacional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.